Javier Luzano imita a Carlos Salazraqui. Imita a Carlos para TikTok. Hola amigos, la carta de este día se la dirigo a la oposición. Y como siempre, les agradezco que la hagan viral con sus familiares, sus amigos y con sus compañeros de trabajo. Vamos a la carta. La carta dice así. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Tengo madre, no tengo madre.